Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de hemorroides prolapsadas. Las hemorroides prolapsadas son un tipo de hemorroides internas que se han desplazado hacia abajo y sobresalen del ano. Están fuera, están salidas estas hemorroides. Se llaman así de esta manera, hemorroides prolapsadas. Ahora, este desplazamiento ocurre generalmente durante la defecación debido al esfuerzo o la presión aplicada en la zona. Y dependiendo de su gravedad, las hemorroides prolapsadas pueden clasificarse en diferentes grados. Grado 1. Prolapsan las hemorroides fuera del ano durante la defecación, pero regresan al interior espontáneamente. O sea, salen y yendran. Grado 3. Prolapsan y deben ser empujadas manualmente de nuevo al interior. O sea, el paciente tiene que regresarlas manualmente, o sea, con su mano. Grado 4. Están permanentemente prolapsadas y no pueden ser reintroducidas manualmente. Lo que las hace propensas a complicaciones como estrangulamiento o como una trombosis. O sea, sí, estrangulamiento se entiende bien el concepto, pero trombosis quiere decir que algún trombo, algún coágulo o varios están provocando que falle la circulación venosa. Las hemorroides prolapsadas pueden causar molestias significativas, dolor, picazón e irritación en la zona anal. Pero además pueden estar acompañadas de sangrado. Sí, son varias cosas las que hay que implementar para poder, pues, contenerlas, poder absorberlas. Desde cuidados en la alimentación, o sea, en la dieta, como algunas plantas que son especiales para este propósito. Sí, hay que evitar llegar a la cirugía. Y se puede, por supuesto. Hay que ver, analizar más los síntomas para comprender bien el padecimiento. Las hemorroides prolapsadas se caracterizan por una variedad amplia de síntomas y signos. Claro, dependen del grado de prolapsión, o sea, de salida de las hemorroides. Veamos las más comunes. Protrusión visible. O sea, protrusión es que empuja hacia afuera. Visible porque ya se distingue, están afuera. En donde un bulto o masa se le puede llamar, que sobresale del ano, que puede ser doloroso y difícil de reintroducir. Pero a veces no es un bulto o masa, son varios. Tal así que en algunas circunstancias se puede decir y opinar que parece un racimo de uvas, tristemente. Hay dolor, hay malestar. Especialmente durante y después de la defecación. Entonces el olor puede ser persistente si las hemorroides quedan prolapsadas. ¡Qué conflicto! Se genera una picazón y una irritación. Una sensación de picazón alrededor del ano que puede ser persistente. Puede agravarse cuando la persona, pues, está sentada por periodos prolongados. Aunque también cuando está de pie se puede padecer de un sangrado rectal. Generalmente de color rojo brillante, que puede aparecer en el papel higiénico. Ahí es donde se ubica, cuando uno lo detecta. Sí puede aparecer en el papel higiénico, en las heces o en la taza del inodoro. Se genera una sensación de evacuación incompleta. Una sensación persistente de que no se ha evacuado completamente. Si esto se debe a la presencia de las hemorroides prolapsadas. También aparece una secreción mucosa. Sí puede haber una secreción de moco, lo que provoca irritación. Lo que provoca también picazón adicional ahí en la zona. También se percibe una humedad en el área anal. La presencia constante de humedad puede llevar a una mayor irritación. Claro, también a una mayor o aún mayor riesgo de infecciones. Esa sensación de pesadez o esa sensación de presión en la región anal. Especialmente cuando la persona está de pie o cuando camina. En comodidad total, ¿no? Tiene a la persona dificultad para sentarse. Porque la protrusión de las hemorroides puede hacer que sentarse sea extremadamente incómodo o doloroso. Especialmente en las superficies duras. Se experimenta la sensación de cuerpo extraño. Los pacientes a menudo describen la sensación de tener algo atorado, algo extraño en el ano. Eso se debe a la protrusión de las hemorroides. Hay hinchazón en el área anal, o sea que la zona alrededor del ano puede estar inflamada, lo cual genera incomodidad. También las hemorroides pueden endurecer. En casos ya avanzados, las hemorroides prolapsadas pueden volverse más firmes o duras al tacto. Pues ya debido a la formación de coágulos sanguíneos, lo que es la trombosis. Se generan cambios en la piel perianal. La piel alrededor del ano puede volverse más gruesa, irritada o incluso desarrollar úlceras pequeñas. Si es que las hemorragias están prolapsadas por mucho tiempo. Hay incluso problemas de higiene. La protrusión y la secreción mucosa pueden dificultar la limpieza adecuada después de una evacuación intestinal. Eso nos lleva a infecciones o a una mayor irritación. Puede surgir una incontinencia fecal leve, incontinencia. En algunos casos puede haber una pérdida leve del control sobre las evacuaciones. Esa es la incontinencia fecal, pérdida del control sobre las evacuaciones. Se debe a la distensión o debilidad del esfínter anal que es causada por las hemorroides prolapsadas. También la persona sufre de cólicos o calambres abdominales. Bueno, es menos común. Pero algunos pacientes pueden experimentar cólicos o dolor abdominal debido a la incomodidad asociada con las hemorroides prolapsadas. Bueno, estos síntomas en conjunto pueden afectar significativamente la calidad de vida. Y entonces sí hay que atender pronto eso. Bien, ¿a qué nos referimos? Puntualicemos cuando se menciona hemorroides prolapsadas. Recordemos que hemorroides prolapsadas puede referirse también a hemorroides salidas, fuera del ano. Caídas también se dice, bultos en el ano o hemorroides colgantes. Quiere decir que están colgando fuera del ano. También se le puede llamar almorranas por fuera. Es otra expresión para describir la condición. Siento almorranas, un término común para los hemorroides. Entonces, bueno, vamos a ver las causas que están generando este tipo de padecimiento. Las hemorroides prolapsadas se producen debido a la inflamación, debido al agrandamiento de las venas en la zona del recto y el ano. Eso provoca que las hemorroides internas sobresalgan fuera del ano. Hay que ver las principales causas. Esfuerzo durante la defecación. El esfuerzo excesivo, a menudo asociado con el estreñimiento, aumenta la presión en las venas rectales. Es lo que lleva a una protrusión, o sea, un empuje hacia afuera de las hemorroides. También pudiera ser estreñimiento crónico o también diarrea. Ambas condiciones. Ambas condiciones, estreñimiento crónico o diarrea, alteran la regularidad de las evacuaciones y aumentan la presión en el área rectal. También pudiera ser por embarazo, según el caso, porque el peso del feto y los cambios hormonales pueden aumentar la presión en las venas rectales, favoreciendo la aparición de las hemorroides prolapsadas. También, otra causa o razón es levantamiento de objetos pesados. Este esfuerzo físico frecuente puede contribuir al desarrollo de hemorroides, levantar objetos pesados. También la obesidad. El exceso de peso ejerce una presión adicional en la zona pélvica y rectal. Eso aumenta el riesgo de hemorroides. El sedentarismo. O sea, estar sentado durante largos periodos de tiempo, especialmente en el inodoro, en el baño, la taza. Sí, debe ser breve la visita al inodoro sin llevar el celular. De lo contrario, se alarga el tiempo y es una incorrección. Porque estar largos periodos de tiempo en el inodoro aumenta la presión en las venas del recto y en el ano. También tiene que ver el paso de la edad. Se tiene que aceptar, ¿no? Con el paso del tiempo, los tejidos que sostienen las venas en el recto y el ano pueden debilitarse. Eso facilita el prolapso de las hemorroides. También cuando la persona lleva una dieta baja en fibra. O sea, que una alimentación deficiente en fibra conduce a heces más duras y difíciles de expulsar. Eso incrementa el esfuerzo durante la defecación y, en consecuencia, el riesgo de hemorroides prolapsadas. Cuando la persona tiene tos crónica, la tos constante, eso aumenta la presión abdominal que se transfiere cuando la persona tose a la zona rectal. Y eso favorece la protrusión de las hemorroides. También cuando la persona se la pasa mucho tiempo de pie o sentado. Estar de pie o sentado durante largos periodos puede dificultar la circulación sanguínea en la zona rectal. Y eso aumenta la presión en las venas y contribuye así al desarrollo de las hemorroides prolapsadas. Incluso forzar la micción. Algunas personas tienen dificultad a orinar, tienen problemas con su próstata, por ejemplo. Entonces hacen el esfuerzo para orinar, o sea, forzan la micción, pero esto incrementa la presión en las venas anales y rectales también. Por lo tanto, es una condición de que si se forza la micción, pudiera la persona, pues, tener hemorroides prolapsadas también. Así mismo algunas otras cosas como las enfermedades hepáticas. Condiciones como la cirrosis pueden llevar a la hipertensión portal. Eso incrementa la presión en las venas rectales y contribuye al desarrollo de las hemorroides prolapsadas. Pero atentos porque también hay que ver los deterioros que esto ocasiona el padecimiento. Entre tanto, no se resuelve. Sí, las hemorroides prolapsadas pueden ocasionar una serie de deterioros y complicaciones que afectan significativamente la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, el dolor crónico, ese dolor persistente en la zona anal, especialmente durante y después de la defecación, puede limitar la capacidad para realizar actividades cotidianas, ¿no? Sí afecta al bienestar general. Esa irritación y picazón constante. La inflamación y la secreción mucosa asociadas a las hemorroides prolapsadas pueden causar una irritación constante, lo que lleva a un ciclo de rascado e inflamación que empeora la condición. Pueden aparecer úlceras y fisuras anales. La irritación prolongada y la fricción puede provocar la formación de úlceras o fisuras en la piel alrededor del ano, lo que incrementa dolor y riesgo de infecciones. Sí, puede haber infecciones recurrentes. Son heridas abiertas o daño en la piel. Y cuando esto sucede, sirve como puerta de entrada a las infecciones bacterianas. Eso complica aún más el manejo de las hemorroides prolapsadas. La persona también puede sufrir anemia porque hay sangrado crónico, aunque sea leve, pero puede llevar a la persona a la anemia, especialmente donde las hemorroides están sangrando de manera regular y que le causan fatiga y debilidad general. Mucho ojo con esto. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de las hemorroides cuando protruyen, cuando salen del ano. Eso es muy preocupante porque se están causando varios deterioros en el organismo. Bueno, aparte de lo que ya mencionamos, que es un dolor crónico, una irritación y picación constante, úlceras y físulas o fisuras, ¿no? Físuras como agrietamientos anales. Las infecciones recurrentes en la anemia. Bueno, hay una incontinencia fecal leve. Porque la distensión del tejido rectal y la debilidad del esfínter anal pueden provocar una pérdida leve del control sobre las evacuaciones. Eso es embarazoso, ¿no? Muy difícil de manejar para el paciente. Se puede provocar un estrangulamiento hemorroidal en casos graves. Una hemorroide prolapsada puede quedar atrapada fuera del ano. Bueno, eso corta el suministro de sangre, puede causar necrosis, o sea, muerte del tejido. Y es una urgencia, ¿no? Hay un deterioro emocional y psicológico. También hay que ver el aspecto de la mente, ¿no? De las emociones. Esa incomodidad constante, ese dolor, esas complicaciones asociadas pueden llevar a estrés, a ansiedad, incluso a disminución de la autoestima. O sea, se ve afectada la salud mental del paciente. Por eso es muy importante que el paciente también participe, ¿no? Que le invite a participar. Con algunas recomendaciones que son preventivas, pero se pueden seguir, ¿eh? Para pasar a la corrección de la situación, del problema, a lo que está uno cursando. Mantener una dieta rica en fibra. ¿Eso qué es? Pues es incluir en nuestra dieta nada más frutas, verduras, granos enteros, legumbres, o sea, vegetales. Para asegurarnos de hacer heces blandas, para que se facilite su expulsión. Eso nos reduce bastante el esfuerzo durante la defecación. Hay que beber suficiente agua. Agua, ¿eh? No cerveza, no vino, no refresco, no aguas azucaradas, no aguas, bueno, deportivas tampoco, ¿eh? Agua natural. De preferencia de manantial. Bueno, entonces hay que beber suficiente agua. La hidratación adecuada ayuda a mantener las heces blandas y a prevenir el estreñimiento. Así hay que evitar el estreñimiento, exactamente. Hay que también incluir hábitos regulares de defecación. O sea, hay que tener su hora, ¿no? Tener uno tranquilo en su casa, a preferencia, ¿no? Hay que responder a las señales del cuerpo para evitar. Ese esfuerzo excesivo en el baño. El ejercicio es muy importante. Caminar, no vayan a pensar que tienen que ir al gimnasio ahí. Es por salud. No por mejorar la estética o hacer glúteo, no, no. Simplemente para tener un organismo que esté funcionando adecuadamente para que nos ayude en nuestra vida bien, ¿no? Entonces, caminar, está bien. Si puede nadar, igual bien. O si no, en casa, ejercicios suaves. Eso mejora la circulación sanguínea y reduce la presión en la zona pélvica. También hay que evitar estar sentado o de pie durante largos periodos de tiempo. Hay que hacer pausas. Hay que moverse regularmente. Eso mejora la circulación y reduce la presión en el área rectal. No forzar la micción y la defecación. Hay que evitar el esfuerzo excesivo y usar técnicas de relajación para facilitar el proceso natural de evacuación. Sí, muy importante mantener una higiene adecuada. Limpiar la zona, andar con suavidad y secarla completamente para evitar la irritación y las infecciones. Hay en el mercado toallitas húmedas suaves. Con esto se puede un auxiliar. Evitar levantar objetos pesados. Si es necesario, pues habrá que hacerlo con cuidado, con técnicas adecuadas, porque así, a la de sorpresa, a la de pronto, es como sucede que uno se lastima. Tenemos que controlar nuestro peso. Tenemos que mantener un peso saludable para reducir la presión adicional en la zona pélvica, en la zona rectal. Y utilizar nuestras plantas, por supuesto. Bueno, está con nosotros el maestro Rubén. Muy afamado, por cierto. Es un destacado asesor herbolario con un profundo conocimiento de medicina herbolaria. Tiene una amplia experiencia en la formulación botánica. Eso le permite ofrecer soluciones naturales y efectivas para una variedad de condiciones de salud. Comprende bien las propiedades curativas de las plantas. Bueno, está con nosotros. Adelante, lo escuchamos. Bienvenido. Gracias por la invitación, profesor. Una planta estupenda para resolver el problema de las hemorroides prolapsadas o hemorroides salidas es el calaguate. Sus propiedades antifloquísticas, es decir, es una planta que nos va a permitir quitar la inflamación de las hemorroides que ya están muy salidas. Además, además cuenta esta planta, el calaguate, con propiedades astringentes. Nosotros decimos en herbolaria que una planta es astringente cuando tiene la capacidad de recoger los tejidos orgánicos. En esta situación tan dolorosa, tan molesta, nos va a ser de mucha utilidad. Las hemorroides prolapsadas pueden causar un gran malestar, una gran incomodidad y afectar significativamente la calidad de vida. Como usted ya bien lo ha mencionado, maestro. Es aquí donde el calaguate entra en acción ofreciendo un alivio natural y eficaz. Las hojas del calaguate se utilizan para preparar cataplasmas y baños de asiento, los cuales pues son aplicados directamente sobre las áreas afectadas. Estas preparaciones son conocidas por su capacidad para disminuir la inflamación y calmar el tejido irritado, lo que es fundamental para revertir el prolapso y aliviar el dolor. Además de su acción tópica, el calaguate también se administra internamente en forma de infusiones para potenciar su efecto. Asimismo, el calaguate es una planta medicinal repleta de nutrientes. Es una planta que tiene mucha fibra dietética, vitaminas, minerales esenciales y proteínas que contribuyen a fortalecer nuestros músculos y tejidos. La fibra del calaguate actúa como un prebiótico, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Estas bacterias son esenciales para una microbiota intestinal sana al estimular el crecimiento de bacterias beneficiosas. El calaguate reduce la hinchazón en el estómago, asimismo alivia el dolor abdominal, dolor que a veces va y viene y se convierte en una molestia. Vamos a utilizar esta planta, el calaguate. Del mismo modo, el calaguate disminuye la inflamación crónica del organismo, un factor de riesgo que es clave en el desarrollo de enfermedades como la obesidad y la diabetes. Adicionalmente, el calaguate siempre da muy buenos resultados contra la pérdida de masa muscular y la fuerza asociada al envejecimiento. Esta condición no solo limita la movilidad y la independencia, sino que también aumenta el riesgo de sufrir caídas y fracturas. No hay que permitir este tipo de situaciones. Hay que hacer uso de esta maravilla de planta medicinal, el calaguate, que es una fuente rica y completa de proteínas que resuelve el problema de la pérdida de masa muscular. El calaguate mejora la fuerza de nuestro cuerpo, facilitando actividades cotidianas como cargar objetos pesados, subir una escalera o caminar. Además, el calaguate también tiene propiedades cicatrizantes y antiulcerosas que aceleran la cicatrización de las úlceras gástricas, de las úlceras pépticas, úlceras internas que sangran profusamente. Y la persona puede experimentar un gran sufrimiento cuando está perdiendo sangre internamente. Aquí la planta que se utiliza es el calaguate, una gran planta hemostática, es decir, que detiene el sangrado. Siguiendo con los beneficios del calaguate, tenemos que el calaguate protege los riñones, apoya su función y promueve una salud renal sólida y duradera. La gente del campo acostumbra mucho a utilizar el calaguate cuando presenta el dolorcito de cadera, la punzadita en el riñón, cuando orina muy espumoso, muy amarillento o bien, así lo refieren, orinar con mucho dolor y ardor. Aquí una planta que refresca muy bien nuestros riñones, que los limpia, los depura, es el calaguate. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. No se olvide proporcionarnos un correo electrónico cuando llame. De esta manera, cuando usted nos pide una fórmula, nosotros la elaboramos y cuando terminemos de elaborarla, se la enviamos directamente a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar para que no haya tardanza. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal. Esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página. La colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando la visite, encuentre las fórmulas que requiera. Incluso desde la plataforma usted puede enviar fórmulas a alguien que no tenga o bien puede adquirir la fórmula que usted elija. La puede comprar en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Eso da ventaja porque de esta manera no tiene que pagar, flete no tiene que pagar envío, entonces conviene. La página entonces, le doy la dirección para que usted la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar también a través de Spotify y a través de iVoox nuestros programas de Herbolaria con la voz del ángel de tu salud. No se le olvide la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse con nosotros a través de ex antes Twitter con arroba la voz y un bajo del ángel. Arroba la voz y un bajo del ángel. O a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. Bueno, pues vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México. Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias. Entre Viaducto, Río de la Piedad de Ventura, Getena. El teléfono anotamos 555740-7251. 555740-7251. Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. En Pachuca, Hidalgo. Tienda ubicada en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Subiendo primer piso. A cuadra y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos frente a la gasolinera. Teléfono para informes, 771-719-9790. 771-719-9790. En Ecatepec, tienda autorizada en Ecatepec, Estado de México. En Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro. En Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte. Y en contraesquina del Palacio Municipal. El teléfono, 555770-6840. Tienda, Ciudad de México, en el Centro Histórico, en calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, que es Quina Cormesones. A una cuadra de la Farmacia París, el teléfono. Anotamos, 5551-6251-21. 5551-6251-21. El metro que queda cerca es el metro Pino Suárez. Tienda en el Zahualcóyot, Estado de México. Netsahualcóyot, Estado de México. Calle Glorita de Colón, número 12. Calle Esquina, con la Avenida de Foro Pes Mateos, en la Colonia Evolución. Teléfono para hacer cita y recibir asesoría hervularia personalizada. Marcando el número, anotamos. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para referencia, queda un costado de la papelera Gutiérrez. Si la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Tienda en Zumpango, eso es también Estado de México. Está ubicada en Plaza Juárez, número 40. Primer piso. Barrio de San Juan, entre calle Mini y José María Moleros. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono. 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. Ahora, en la Ciudad de México, anotamos. El anillo de circunvalación número 1016, letra A, Correa Merced Balbuena. Entre Juan Juan Mazzin y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced. Anota el teléfono. 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal. Es para hemorroides, para todo tipo de hemorroides, claro, pero en este caso estamos enfocando para cuando la complicación, pues ya se está escapando de control. Para hemorroides prolapsadas o salidas, ¿no? Hemorroides fuera del ano. Bueno, vamos a hacer la descripción de los síntomas y signos para comprender bien el padecimiento. Prostrucción de un bulto o masa desde el interior del recto hacia el exterior. Dolor constante o intermitente, especialmente al sentarse o defecar. Acompañado de picazón intensa o irritación de la zona anal. Sangrado rectal, generalmente de color rojo brillante, eso es común. Así como una sensación persistente de evacuación incompleta. Secreción mucosa que incrementa la humedad en el área, lo que a su vez agrava la irritación. Las hemorroides pueden volverse más duras y sensibles al tacto. Bueno, ahora vamos a buscar la fórmula. Las plantas que se van a ocupar para atender este padecimiento. Arotamos chocote, salsa parrilla negra, hierba mora, cena hojas, crameria, calaguate. Nuevamente, chocote, salsa parrilla negra, hierba mora, cena hojas, crameria, calaguate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Tomamos de la mezcla una cucharada sopera. Hervimos 10 minutos en agua y la tomamos como agua de uso. Como agua de uso. Aunque también, si apartamos o hacemos aparte nuestro té, digamos para dos litros, podemos hacer baños de asiento. Que consisten en comprar o adquirir una tinita donde uno quepa sentado. Los pies pueden ir afuera, nada más sentados. Y ahí se va agregando el té, estando caliente pero sin quemar. Y la persona puede estar ahí 10, 15 minutos sentadita, piernas recogidas, bueno, rodillas pegadas al pecho. 10, 15 minutitos y luego ya sin secarse. ¿Verdad? Ya puede hacerlo dos o tres veces al día para que sea más rápido. Pero aparte se toma como agua de uso. Por separado se prepara y se toma como agua de uso. Bueno, ahora la fórmula con suplementos. Aceite de sábila, probióticos con vitamina B6. Fosfatidil colina, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Menciono otra vez, aceite de sábila. Probióticos con vitamina B6. Fosfatidil colina, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Bien, de estas cápsulas tomamos una de cada una antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora bien, el elixir coadyuvante del sistema inmune de esta fórmula es el elixir que contiene orégano, jengibre, hierbabuena, romero. Elixir que contiene orégano, jengibre, hierbabuena, romero, que es la clave 1826. 1826. Se toma un vasito dosificado en la mañana a levantarse y otro vasito dosificado antes de acostarse. Total, al día, dos vasitos dosificadores. Se toma uno en la mañana a levantarse y uno antes de acostarse diariamente. Esa es la fórmula. Bien, vamos al cuarta y regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos a dar ahora a asesoría al volar y a las personas que nos están llamando ya vía telefónica y necesitan atender su salud utilizando las plantas y los suplementos. Aquí iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Con el señor Lorenzo García Pineda. Bien. Adelante, lo escucho. Este, mire, lo que pasa es que sobró mucho del estómago. No sé si será la gastritis, colitis. Sí. Este, estómago. Sí. Me han mandado para colitis, para gastritis, para... Ajá. Para el destino delgado. Este, destino irritable. Irritable, sí. Para el estómago y no, no mejoro nada, nada. Bueno. ¿Qué otro síntomas tiene? Pues, iré, siento vacío el estómago. Vacío, sí. Ajá. ¿Estreñimiento de arrea tiene? Este, sí, un poco de estreñimiento. Bueno, ¿qué más? Estreñimiento. ¿Tiene reflujo? Reflujo, casi no, no tengo reflujo. ¿Ardor, hinchazón en el estómago? No, nada de eso. No, nada de eso. ¿Qué más, entonces? Este, pues, cuando me siento así débil, este... Sí. Es decir, cuando me siento vacío el estómago, siento como muy débil. Debilidad, sí. Ajá. De acuerdo. ¿Qué edad tiene? 75 años. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesó? 71. 71. ¿Y su estatura? 1,71. 1,71. Bueno. Con estos datos hacemos la fórmula. Sí, está bien. Con esto tenemos para hacer una muy buena fórmula. Para que ya, de una vez por todas, pues ya lo resuelvan, ¿no? Bueno, entonces sería... Vamos anotando que vamos a ocupar. Alcacil, amusco, huachichila, sinicuiche, quina roja, visbirinda. Esta fórmula lleva lo siguiente, lleva alcacil, amusco, huachichila, sinicuiche, quina roja, visbirinda. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos ahora, linaza, iscate, agar, agar con tirosina, polen de flores. Mencionamos de nuevo, linaza, iscate, agar, agar con tirosina, polen de flores. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Don Félix Morales, por asegurme. Sí, don Félix. Adelante, le escucho. Mire, le comentaba a la señorita. Sí. Mi madre padece de la presión y de la azúcar diabética. Y últimamente ya padece mucho de un pie que ya se le deformó del tobillo. ¿Deformó con inflamación, inquiazón o cómo? Sí, se le haga de cuenta que los huesos como que se le están deshaciendo. Ya de la parte del tobillo ya se le fue su pie de lado. Se le fue de lado un pie, sí, ¿qué más? Sí, y ahorita últimamente se nos agravó porque padece de los riñones o modiálisis. Ah, tiene insuficiencia. Sí, y ya le empezaron a hacer modiálisis. Ajá, le están haciendo modiálisis. Sí, por eso marcaba para ver. Sí, con gusto yo hago la fórmula. ¿Qué edad tiene su mamá? 72 años. 72. ¿Cuánto pesa? 72. Ahorita pesa, ya adelgazó mucho. Sí, bajó de peso. 68 kilos. 68. ¿Tu estatura? Tiene 1,55. 1,55. Sí, de acuerdo. Vamos a hacer una fórmula estupenda para que se recupere pronto. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ahora ocupamos chaya, matalique común, palo margarita también. Utilizamos mirística, alucema, huareque. Menciono la fórmula chaya, matalique común, palo de margarita, mirística, alucema, huareque. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, nada más antes de cada alimento. Suplementos ahora, semilla de uva estandarizada, clorofila natural, cardo rojo, crisantelo con taurina. Mencionó de nuevo. Semilla de uva estandarizada, clorofila natural, cardo rojo, crisantelo con taurina. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Ahora atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, con la señora Consuelo Ramos. Bien, Consuelo, adelante, te escucho. Mire, le comentaba a la señorita que a mí se me vienen los sangrados. Sí. Se me venían cada año y ahora así como que cada seis meses, pero es un chorro que me sale, que me escurre y se me aplaca, se me quita. Y no me duele, nada más que siento como ardor, inflamación en mi estómago. Oye, Consuelo, ¿por qué vía está sangrando? Por la vagina. Bueno, entonces anotamos eso, ¿no? Sangrados vaginales. Es vaginal, porque no es de las almorranas. Sí, de acuerdo, ya quedó claro. Sí. ¿Qué más tienes? ¿Qué otros síntomas me puedes contestar? El síntoma, pues nada más como que me empieza a arder, me da de repente comezón, me echaba, este, compro una, el jabón este líquido. Sí, sí. Para el HP y este, me pongo el baicotén, porque he ido a varios lugares y me dicen que no tengo nada, porque ya no tengo vagina, o sea, ya no tengo matriz, perdón. Sí, no importa, no importa, a todas maneras, el sangrado puede ocurrir. Ah. Entonces, ¿qué edad tienes? 77. 77. ¿Y luego cuántos kilos pesas? 53, como 53, 54 kilos. Está bien, ¿estatura? Como 1,52, 1,53. 1,52. Sí. 1,53. Bueno, pues sobre eso vamos a trabajar, ¿verdad? Claro que tú mencionas. Bien, entonces, entonces vamos a hacerlo, hacer la fórmula. Bien, entonces anotamos de una vez sobre la marcha. Utilizamos lo siguiente, utilizamos epilobio, foti, ortiga con vitamina D3, son las cápsulas, lo voy a hacer al revés, son las cápsulas, ortiga con vitamina D3 y luego utilizamos colágeno con vitamina B8. De cápsulas es epilobio, foti, ortiga, es con vitamina B3, colágeno con vitamina B8. Bueno, ahora voy a hacer lo de las plantas, ¿verdad? Para que resulte efectivo el tratamiento. Bueno, es nuez de castilla, triqui, o sea, tetriqui también, tajivo, noni morinda, menciono de nuevo. Nuez de castilla, tetriqui, tajivo, noni morinda, me faltan más. Utilizamos licoris, acahual. Bueno, estas dos últimas son licoris y acahual. Bueno, las plantas, mezclamos las plantas juntas. Lo de las cápsulas es un antes de cada alimento y aquí en este caso, pues igual ya sabemos, mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toman, se toma el té como agua de uso, como agua de uso. ¿Me dio gusto atender? Bueno, estuvimos platicando acerca de las hemorroides, ¿no? Que incómodas. Sí, hay mucho deterioro porque se presta para infecciones recurrentes, para anemia, la persona se pone muy débil, no puede sentarse, no puede pararse porque hay mucha incomodidad, ese ardor, ese comezón. Todo eso mantiene a la persona con mucha molestia, dolor y pues es muy incapacitante para algunos casos ya más severos. Pero bueno, ya tenemos la fórmula, conocimos de los síntomas, signos y también de las causas y con esto una buena estrategia para una buena fórmula que va a resultar certera, muy seguro. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Rubén, muchísimas gracias por tu participación, maestro. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Voltaire. El trabajo nos aleja de tres grandes males. El aburrimiento, el vicio y la necesidad. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.